¡Llama! 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 ¡Llama el Paso Azul! Lo gritaba a los cuatro vientos, el Paso Azul vuelve a las calles de Lorca. Niños, jóvenes, adultos y mayores, todos unidos por algo difícil de explicar. Pues no sé ni explicártelo. Esto es muy grande. Celebran algo grandioso para ellos, algo que llevan mucho tiempo esperando. Es el anuncio de la participación de la Hermandad de Labradores en la Semana Santa Lorquina. El ambiente es espectacular y bueno, es el anuncio de que vamos a prociacionar en la Semana Santa 2022. El impacto de la Semana Santa en la región de Murcia es muy importante y por supuesto en Lorca, que es una pasión distinta y yo tengo que decir que es la mejor del mundo. Famosa en toda España, la Semana Santa de Lorca se espera con gran entusiasmo. Hay quien está nervioso e incluso tiembla de la emoción. Esto es lo más grande, se mira, si no me gusta, se ve, estoy nervioso. Sí, nos llevamos mucha gana ya otra vez de esto. En menos de un mes lucirán por la localidad a su madre, la Virgen de los Dolores. Mientras tanto se encomiendan a ella para que el tiempo sea favorable. ¡Viva la Dolorica! Y también el Paso Blanco ha paseado por Lorca. Lo hacía este domingo por la tarde. Cientos de Lorquinos han acompañado a la banda municipal y los abanderados. Es la vuelta, la vuelta del Paso Blanco a la carrera, a la calle, a estar junto con los blancos, a disfrutar. Es el inicio de la Semana Santa. Estamos deseando, mira, tú estás nerviosa y tú, porque son dos años sin poder salir con todo esto de la pandemia. Y la verdad que estamos deseando todos los Lorquinos. No aguantaban la emoción, querían manifestarla. ¡Viva el Paso Blanco! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Lorca! ¡Viva! El fervor por su Semana Santa se notaba en cada uno de los vecinos que ha participado de este acontecimiento. Hoy emocionada, muy emocionada. No hay otra cosa en el mundo como ella, que es la madre de todos los blancos. Y vivimos por ella y trabajamos por ella y para ella. Ahora solo toca esperar que los contagios por coronavirus no repunten en estas semanas que quedan para algo tan deseado.